Ya queda muy poco. El 28 de mayo defiende nuestro estado del bienestar en las urnas. Defiende nuestra sanidad pública contra aquellos que la quieren convertir en privada. Defiende poder tener un empleo estable. Defiende la subida de las pensiones de nuestros mayores. Defiende el salario mínimo interprofesional. Defiende tu derecho a una vivienda digna. Defiende que, por supuesto, se puede gestionar la economía y crear riqueza para todos. Ya lo hemos demostrado. Ha llegado el momento de decir bien alto que no vamos a dejar que este país retroceda en derechos y libertades. Porque ahora, más que nunca, lo que vota se importa. Vaya que se importa.